Artes. Artes visuales. Tercer grado. Bloque 2. Arte colectivo. ¿Qué es un colectivo de arte? Es un grupo de artistas que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Los artistas que trabajan en un colectivo están unidos por ideologías, estéticas y o creencias políticas compartidas. En el siglo XX en Europa existieron numerosos colectivos, pero destacan tres que influyeron considerablemente en el arte posterior. Los futuristas, los dadaístas y los surrealistas. Algo que tuvieron en común estos tres grupos fue que expresaron sus ideas por escrito y las difundieron en forma de manifiestos. Los miembros del grupo de los futuristas, por ejemplo, compartían las ganas de provocar un cambio social para crear un futuro con una forma de vida radicalmente nueva. Los dadaístas, por su parte, se sentían afectados mental y físicamente por la Primera Guerra Mundial y como rechazo a ella y a todo lo que había causado, propusieron aniquilar los valores tradicionales del arte y crear un arte nuevo. Incluso Hans Arp escribió más tarde. Asqueados por la carnicería de la Guerra Mundial de 1914, en Zürich nos dedicamos a las artes. Mientras las armas retumbaban a lo lejos, cantamos, pintamos, hicimos collage y escribimos poemas con todas nuestras fuerzas. Además de estar en contra de la guerra, el grupo dada también era antiburgués y tenía afinidades políticas con la izquierda radical. El fundador del dadaísmo fue el escritor Hugo Ball. En Zürich, en 1916, fundó Cabaret Voltaire, un club nocturno satírico en el cual se hicieron performances, lecturas de poemas y prosas dadaísticas. También fundó una revista que tuvo muchas publicaciones. Dada se convirtió en un movimiento internacional y finalmente formó la base del surrealismo en París después de la guerra. Los artistas surrealistas querían revolucionar la experiencia humana. Por ello, afirmaron el valor del inconsciente y de los sueños y rechazaron una visión puramente racional de la vida. Guiados por estas ideas, los poetas y artistas del movimiento encontraron magia y una extraña belleza en lo inesperado, lo siniestro, lo ignorado y lo poco convencional. En su lucha contra la sociedad, a la que detestaban por la desigualdad, la explotación del ser humano, la influencia de la religión embrutecedora y el militarismo, algunos surrealistas participaron en la escandalosa y revolucionaria revista llamada La Revolución Surrealista. En ellas escribían textos y se incluían reproducciones de obras de Giorgio de Quirico, Marx Ernst, André Masson y Man Ray. Después de conocer estos colectivos artísticos influyentes en la historia, podemos concluir que los grupos de arte colectivo se caracterizan por lo siguiente. Trabajan en conjunto dos o más artistas que comparten ideas, intereses y puntos de vista. Colaboran para lograr un objetivo común. Hoy, gracias a las redes sociales y a los medios digitales, los colectivos de arte tienen un alcance global extraordinario, lo que les da el poder de generar cambios a través de la acción directa. Los colectivos de hoy, al igual que los anteriores, tratan sobre su presente y cómo pueden cambiar la sociedad. ¿Ustedes conocen o han escuchado de algún grupo de arte colectivo? ¿Consideran que el graffiti y el hip hop podrían ser manifestaciones del arte colectivo? ¿Qué otras disciplinas se podrían utilizar para crear arte colectivo? Investiguen acerca de algún colectivo de arte actual e identifiquen qué disciplinas artísticas intervienen en sus propuestas y cuáles son las ideas que desean expresar. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué temas podrían trabajar en colectivo? ¿Y cómo podrían llevar a cabo este proyecto? ¿Lo harían a través de una exposición o una revista?